Volaré contigo, bailaré contigo, llamaré Hola, estoy en Lima, en un lugar que se llama Vidaflores, en un centro comercial Vine a conocer mucha gente, allí estuve en un lugar super lindo, con mi delicioso, la comida peruana es espectacular Y voy a pegarme un tour y les voy a mostrar partes de Lima, Perú Este lugar se llama Larcomar, creo que es uno de los lugares más turísticos de aquí de Lima Y hay muchísimos turistas, de aquí es súper amable, es lindo, súper recomendado para tener la visita de Lima Y cómodos Les voy a presentar a unos amigos míos que son disfraces aquí en Lima Ella es un cuadrillo, es la bebé, te lo juro Mi favor es que todo el mundo lo conoce porque él es mi hijo, el final es mi hijo Todo el mundo piensa que es mi hijo, de verdad Apercia es mi hijo lo pido Madre e hija Madre e hija Madre e hija Gabo Hola Hola Y ahí el don que es mi esposa ficticio porque él me cuida ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? No 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 Es tu hija perdida Es una estructura, es mi hija perdida No 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 Y me vine con Adivinen Mi compañerín Hola Estamos en Lima, Perú, estamos en Arcomari, estamos felices de estar acá Gracias a toda la gente linda ¿Qué vamos a ir a comprar? Voy a comprar las cositas Y de ahí ya pasó Y de conocer Lima que nos encanta hola y otra vez esta es otra parte de Lima este es un parque que se llama el parque de los gatos y aquí hay muchos gatos que están sueltos y pasan por todo este parque que está súper lindo tiene hasta como monumentos a los gatos voy a tratar de encontrar uy aquí hay unos gatitos voy a acercarme ojalá que no se vayan miren y hay un montón de gatos acá hay un gato bebé y un gato más grande ese es un gato bebé uy tan chiquito hola mira y ahí hay un esa es como una casita y aquí tienen unas bandejitas unos tuppers donde les ponen comidita y agua y lo extraño de todo esto es que no se van miren esta cosa pequeñita oh que lindo hola ay se fue que hermoso el parque de los gatos esto de aquí me llamó mucho la atención es como que tuviera bueno no sé qué animal es ese pero aquí tienen la comida los gatitos tienen su comida y aquí encontré metido un gatito pero ya se salió nunca había visto un parque de gatos y súper lindo tiene unas flores lindas igual está llena de turistas por todo lado hay mucha 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 gente que viene a visitar este parque hay cosas muy interesantes y rivales recomiendo tienen que venir a visitar gracias gracias un viaje es súper cortito ya me tengo que ir pero súper agradecida por toda la gente de Lima que nos ha tratado tan hermoso me voy a ir viendo todo adiós